¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La siguiente noticia del día de hoy es que nos presentaron un nuevo póster de la película Reporteras en Guerra con Margot Robbie y Tina Fey. ¡Suscríbete al canal! Será nada más y nada menos que Finn Jones. Y por último, la siguiente y última noticia del día de hoy es que un día como hoy nació la actriz Thea Leone. La cual el día de hoy cumple 50 años. Muchas felicidades, hashtag The Wolverine y no sé qué más decir. La cual el día de hoy cumple 50 años. O algo de nuevo viejo que venda a tu mamá. Y que me sigan a través de mis redes sociales, las cuales estarán en la descripción. También les recuerdo que este domingo subiré el primer videoblog a este canal. En el cual hablaré de cosas que me interesan a mí. Que tal vez les llegan a pasar a ustedes. O en algunas ocasiones les pasará. Y ya amigos, por mi parte es todo. Yo soy Héctor Zeta. No olviden suscribirse y... ¡Adiós! ¿Se escuchan? ¿Sí? Me está arruinando la toma.